El corazón es el gapo El corazón es el amor El corazón es el gapo El corazón es el ap הזador El corazón es el armo La cabeza es el capo Y no te aburres, que al torno no se conoce Ahora con enamorados de abuelito Bacando aquí abuelito Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa Que me pasen las noches en mi tu casa cada uno se apasionará, extrañará cada vez mi corazón. La felicidad en tus manos, no puedo rescatar lo nacido, el corazón enamorado, el corazón de tu amor, el corazón enamorado, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!